De sal y hoy he vuelto a ver No quería y he vuelto a caer Intento olvidarte y yo no sé Porque sigo recordando aquella vez En la que te hice mía, tu loca perdía Parece una estrella por como lucía ¿Quién lo diría? Que en esa cadera yo me perdería No te saco de mi mente y ya no puedo parar De imaginar como esta noche vamos a terminar No lo pienses más y acércate Que me muero por besarte La piel acariciarte Vamos a hacerlo otra vez No lo pienses más y acércate Que me muero por besarte Vamos a hacerlo otra vez Ella se arrebata, bata Quiero un flow que me mata, mata Con esa mirada de gata, gata Le ponen dembow y se desata Quiero un baile, dale mami, caile Esta noche me liga que quiero ver el trailer Esta es la nueva y tú ya te la sabes Cuál que me lo mueva, dale duro y suave Yo caí en la tentación, ahora eres mi perdición Lo de nosotros es un secreto que se quede entre tú y yo Yo caí en la tentación, ahora eres mi perdición Lo de nosotros es un secreto que se quede entre tú y yo No lo pienses más y acércate 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 Que me muero por besarte Vamos a hacerlo otra vez Eh, eh, eh Alberto Torán Miguel Cabrera Mi plan H no se junta con la oferta No lo pienses más y acércate No lo vienses más y acércate Estigo en la tentación No lo vienses más y acércate Gracias.